¿Y me dijiste que el sábado esto lo pergeñaste desde el sábado cuando me llamaste a mí? Sí. Digamos, ese mensaje de, mirá, con tu maletín con dinero fue para originar todo esto. Sí, sí, sí. ¿Y de ahí en más pergeñaste todo ese relato? Sí, sí, más sí. Es increíble, ¿no? Sí, Daniel. Lo hice por una necesidad nada más. Pero necesidad, a ver, necesidad tiene toda la gente y no arman, no inventan semejante cosa. Sí, es verdad. Necesidad, pero todos tenemos necesidad y no vamos a inventar eso. No nos fallaste solo a nosotros. Lo peor de todo es que fallaste a tu familia. Sí, 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 es cierto, sí, es verdad. Bueno, no sé, igualmente creo que después de todo, de todo lo que pasó, a ver, las disculpas no, las disculpas ya no, 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 no valen la pena, ¿no? No, qué sé yo, engañaste a millones de argentinos, gente de otros países. Pero bueno, igualmente, gracias por venir a aclarar todo y pedir disculpas a la gente, José, a todo el mundo, ¿no? Porque está saliendo creo que para todos los medios ahí, televisivos. Y que quiero aclarar otra cosa también, que nada fue invento tuyo, Masi, todo fue creado por mí y bueno, hoy vengo a dar la cara y a pedirte mil veces disculpas y perdón. Tratá de no seguir en el camino que te queda de vida, José, no seguir con el tema de las mentiras, porque viste que las mentiras es como reza el dicho, tienen patas cortas, ¿no? Sí, sí, es verdad. ¿Tu familia cómo está? ¿Cómo está Paola y las nenas? Y están mal. Cuando se entraron de estos, les conté, ¿dijiste a ellos o no has ido a tu caso todavía? Están destrozadas. ¿Les dijiste que era todo mentira? Y no sé si está escuchando de la radio, se está enterando. Se está enterando. Y bueno, ¿qué pensás que va a pasar? Y no sé, le pediría también, como te dije a vos, perdón, quise lo mejor para ellas y las nenas y bueno, las amo, porque son los únicos que tengo en la vida y todo fue creado para darlas bien a ellas. Sí, por el amor a tu familia, en este caso creaste toda esta falacia, esta mentira, esta faula. Todo ese teatro, sí, sí, sí.